Vamos paso a la primera entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Jorge Carrillo, Secretario Nacional de Gestión de Riesgos para analizar la situación actual de los incendios forestales aquí en el país. Buen día, Secretario. Les saluda Valeria Gómez. Buen día, Valeria. Buen día a todos los que nos escuchan por Cator Media. El gusto es nuestro, Secretario. Bien, cuéntenos un poco cuál es la actual situación de estos incendios forestales. Todos sabemos que en los últimos meses realmente se han registrado varios de estos siniestros en varias provincias del país. Pero cuéntenos actualmente cuántos se encuentran activos si es que hay incendios activos en este momento. Sí. Bueno, debido a la época seca que realmente este año en el Ecuador ha sido de las más complicadas en los últimos 61 años. Hemos tenido, obviamente, cero precipitaciones en 71 días en algunos sectores del país, lo que aumenta la susceptibilidad con la que los incendios forestales se propagan y dan condiciones propicias para que justamente los incendios forestales de alguna u otra manera sean más difíciles de controlar. Condiciones como humedad, temperatura, viento, etc. Y en este momento, claro, debido a las precipitaciones que hubo el fin de semana y están en este momento dándose en gran parte de la sierra hacia la Amazonía, pues en este momento tenemos cero incendios forestales activos, lo cual igual no significa que debemos bajar la guardia como Secretaría Nacional de Extender Riesgos, sino que, obviamente, las condiciones de lluvia permiten que el suelo esté ya húmedo, que la temperatura inclusive disminuya, lo que hace que inclusive el día de ayer hubo un incendio en la capital, en Carcelén, sin embargo, se controló rápidamente, no así los incendios que se hicieron la semana pasada, que obviamente por la época seca fueron más complicados de controlar. Entonces, en este momento, la buena noticia es que los incendios forestales en este momento están controlados a nivel nacional, no se tienen reportes hasta el momento que estamos dando esta entrevista, obviamente esto es dinámico, si paran las lluvias y se dan otro tipo de condiciones, obviamente pueden darse. Secretario, y ahora, hablando específicamente del último incendio que realmente fue y se expandió rápidamente en la capital, justamente en Quito, ¿el resultado final, las cifras totales de las familias afectadas, cuántas fueron? Sí, a ver, el incendio de Quito es un incendio particular, porque obviamente es una zona compleja, porque es una zona habitada junto con bosque. Los datos finales, que ya es una evaluación que se ha hecho en conjunto con el Distrito Metropolitano de Quito, es que tenemos 194 hectáreas quemadas, tenemos, esa es la totalidad que lastimosamente se dio, tuvimos 24 personas heridas, las cuales fueron atendidas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y también las brigadas médicas del Distrito Metropolitano de Quito, tuvimos en total 107 familias evacuadas, no se activaron alojamientos temporales porque las personas estuvieron en casas de acogida, entonces generalmente, cuando hay este tipo de eventos, hay dos tipos de alojamientos, los alojamientos que son catalogados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y obviamente las casas de acogida, familiares, vecinos que generalmente acogen a estas personas en el caso de la evacuación. Claro, hay que recalcar que estas familias fueron evacuadas de manera preventiva en las zonas que obviamente el incendio se dio. También tenemos personas afectadas en su vivienda, tenemos 34 personas afectadas en su vivienda, tenemos 9 familias damnificadas, tenemos 16 familias afectadas y en total 8 viviendas destruidas por los incendios. Secretario, ahora si bien como parte de las resoluciones del COE Nacional debido a estos incendios en Quito, si bien el Ministerio de Vivienda va a ayudar en la reconstrucción de estas viviendas que usted menciona que resultaron totalmente destruidas y afectadas por estos incendios forestales, la Secretaría Nacional de Riesgos ¿qué está realizando por su parte para ayudar a esas personas afectadas? Bueno, a ver, nosotros como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos trabajamos de manera complementaria a lo que trabaja el Distrito Metropolitano de Quito. La nueva Ley de Gestión de Riesgos dice que el tema de la asistencia humanitaria y el tema, en realidad, cualquier tema de gestión de riesgos se rige por un principio que en la ley se conoce como descentralización subsidiaria. ¿Qué significa ese término? Lo que significa es que se atiende desde el primer nivel de gobierno, en el caso de un gobierno parroquial, pues el gobierno parroquial, posteriormente a eso el gobierno cantonal, de ahí el provincial, y si ninguno de esos tres gobiernos puede atenderlo, pues atiende el gobierno nacional. Y en este momento se ha coordinado con el Distrito Metropolitano de Quito y no requieren complementariedad en cuanto a asistencia, que sería donde la Secretaría en este momento podría entrar a trabajar, pero sí se ha activado el recurso de los 16 bonos a las 16 familias afectadas, los 16 bonos de contingencia por parte del MIES, y también se está dando soporte en el tema, algunas personas tenían ciertos cultivos ahí en esas zonas, y también se está dando el soporte por parte del mar. Eso en cuanto a Quito. Obviamente, en cuanto al país, nosotros hemos entregado cerca de 16.000 kits de asistencia humanitaria, hemos entregado kits de almacenamiento de agua también, o sea, kits, tanques de agua, tanques, kits de purificación de agua, porque obviamente, no solo los incendios forestales, también tenemos temas de déficit hídrico, seguridad alimentaria que hay que garantizar a nivel nacional, y hemos ya entregado a la fecha, no desde ahora, hemos entregado desde junio en zonas donde ya se han presentado estos déficits hídricos alrededor del país, pues, la cantidad que les estoy mencionando. Entonces, la Secretaría está trabajando siempre de manera complementaria porque esa es la idea de este sistema, de trabajar de manera subsidiaria en el caso de que los gobiernos provinciales y cantonales no lo puedan hacer. Y ahora, Secretario, nosotros, como medios de comunicación y por supuesto también la ciudadanía como tal, vio en las redes sociales, la magnitud del incendio en Quito, sobre todo porque realmente parecía que el controlarlo iba a ser realmente una cuestión de imposible, sobre todo para los mismos habitantes que resultaron afectados, pero en base a eso y realmente a los videos y toda la lucha que hicieron los bomberos de las diferentes provincias que combatieron este incendio, se podría concluir que Pichincha es la provincia que más ha salido afectada de estos incendios forestales en lo que va del 2024. A ver, primero, el trabajo de los bomberos ha sido espectacular, nosotros, y aquí aprovecho el espacio para agradecer a todos los cuerpos bomberos involucrados porque no solo Quito ha sido una ciudad afectada, en este momento por cantidad de vegetación consumida no es Quito la provincia más afectada sino Loja, sin embargo, perdón, Pichincha, perdón, si lo hablamos por provincias, sino la provincia de Loja es la provincia más afectada por estos incendios, seguido de Pichincha, Cotopaxi y también Azuay, son esas provincias, claro, por número de incendios, sí, Pichincha es, digamos, la provincia que más incendios ha tenido, pero por cantidad de vegetación quemada, pues, es Loja, entonces, en ese sentido, agradecer a los cuerpos de bomberos nuevamente y lo importante aquí es que Quito reflejó el trabajo de todo el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo porque no solo fueron los bomberos, sino desde el distrito metropolitano o gobierno nacional que se sumó con helicópteros, 200 militares, 1.600 policías, dos helicópteros de la Fuerza Aérea, un helicóptero de la Policía Nacional trabajando a disposición del cuerpo de bomberos Quito que fue, bueno, en el momento de un incidente, pues, existen ciertas normas como es un tema de incendios, pues, ellos son los que lideran la emergencia y más bien nosotros como gobierno nos sumamos al trabajo y, pues, obviamente el resultado es que se pudo contener el incendio. Ahora, secretario, ya para culminar con esta entrevista por cuestión de tiempo, el año pasado, según cifras que ustedes proporcionaron como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el año pasado, desde aproximadamente enero hasta octubre, hasta inicios de octubre, se habían registrado 3.003 incendios forestales, ¿no? Sin embargo, en este año, en este 2024, dentro de este mismo periodo, desde el 1 de enero hasta ahora, el 1 de octubre, se han registrado 3.557 incendios forestales. Estamos hablando aproximadamente de 500 incendios más en comparación con el año anterior. ¿A qué se debe esto? ¿A las altas temperaturas que usted inicialmente mencionaba en esta entrevista? A ver, el número, a ver, si hablamos solo del número, el número no depende de, no depende del clima. ¿Por qué? Porque el número se registra como un incidente, ¿no? El incidente viene porque obviamente ha habido más negligencia, quiero llamarla negligencia por parte de la ciudadanía, porque recordemos, y un dato importante, es que el 99% de los incendios forestales son de origen antrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que son producidos por el hombre. Entonces, en ese sentido, el número de incendios forestales se atribuye directamente a la causa humana, o sea, es decir, al ser humano. De ahí, la cantidad de vegetación que se ha quemado, eso sí se puede atribuir al clima, se puede atribuir a las condiciones climáticas, porque obviamente al tener un entorno más seco, con más temperatura, es mucho más difícil el control y liquidación del incendio. Entonces, si hablamos por número, obviamente el número se atribuye directamente a causas humanas, pero las hectáreas quemadas, que ese sí es el dato, que en este momento ya es mucho más que los años anteriores, en este momento teníamos como récord el 2012, pero en este momento desde que se tiene registro de Secretaría, este es el año que más hectáreas de cobertura vegetal se ha quemado por incendios forestales. Y esto obviamente se debe a las condiciones y a la crisis de agua que estamos viviendo. Lamentable realmente, Secretario, sobre todo por lo que usted mencionaba, que esta cifra no se debe a factores que ya no nos involucran como seres humanos, sino que sí nos involucran porque varios de estos han sido provocados y por supuesto esperamos que las autoridades competentes, la Policía Nacional o la Fiscalía también en este caso, realmente investiguen lo que ha sucedido en las diferentes provincias, si estas han sido provocadas o no, y por supuesto de que les caiga todo el peso de la ley a los implicados. Muchísimas gracias, Secretario, por la entrevista, por supuesto invitado a una próxima ocasión. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Un abrazo.